Buenas tardes a todos. Soy Ana Trisca, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio de AteSistemas. Ante todo, agradeceros una vez más por la confianza que depositáis cada mes en nuestros webinars WhatsApp InTech. Como el nombre indica, el objetivo de estos webinars es compartir con vosotros las últimas novedades tecnológicas en las que nuestros centros expertos en AteSistemas están trabajando. Durante los próximos 60 minutos vamos a hablar en esta ocasión de ADF Smart Monitor, una herramienta para la monitorización y auditoría de aplicaciones ADF, desarrollada en este caso por nuestro centro experto en soluciones Oracle, concretamente en Oracle ADF, y sobre la base de su experiencia en dichos desarrollos. Os animamos a enviar online las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo del webinar. Para ello, tenéis a vuestra disposición la funcionalidad preguntas del sistema GoToWebinar, que es el que estamos utilizando, y nuestros expertos responderán a vuestras preguntas en los 20 minutos finales que tenemos previsto para ello. Sin más, os voy a presentar a Jordi Jiménez, responsable de nuestra línea de negocio en torno a soluciones Oracle, quien conjuntamente con Alejandro Font, líder técnico del centro experto dedicado a dichas soluciones Oracle, serán nuestros ponentes. clientes. Bienvenido Jordi, bienvenido Alejandro, os paso el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jordi Jiménez y como bien ha indicado Ana, soy el responsable de la línea de negocio de Oracle. Para empezar, permitirme que os haga una pequeña introducción de nuestro centro experto Oracle ADF, para situar un poco lo que ha sido el nacimiento de este producto. En AC Sistemas nos organizamos por centros expertos tecnológicos, los cuales son la base para captar nuevos clientes y para dar apoyo a los existentes. Cada uno de los centros expertos trabaja orientando los resultados en base a cuatro líneas de actuación, cuatro grandes líneas. Una es la I más D, formación, comunicación y colaboración. El resultado de estas líneas de actuación son tres grandes bloques de recursos de los cuales sacan partido nuestros clientes. Son productos y herramientas, formación y consultoría. En el caso del ADF Smart Monitor, se enmarca dentro de la línea de actuación de I más D y dentro del grupo de resultados de tipo productos y herramientas. Como veréis, ofrecemos desde el centro experto todos los servicios y productos que se generan, pues son aprovechables por nuestros clientes. En el área de productos, además del ADF Smart Monitor, tenemos como otro tipo de productos, como pueden ser el plugin de reglas de auditoría ADF, que es realizados por los Audit. Tenemos un proveedor de seguridad a medida de webdosing server. También podemos hacer formaciones de ADF para perfiles Java y para perfiles Forms y Reports. Tenemos nuestra guía de mejores prácticas basada en nuestra experiencia, al igual que el ADF Smart Monitor. Y como consultoría, pues hacemos sobre todo consultorías de expertas, bueno, consultorías técnicas y consultoría avanzada. Aparte de que podemos abrir canales de soporte técnico especializado directo hacia los proyectos que se ejecutan en nuestros clientes. Para finalizar, no me queda más que presentar a nuestro líder técnico, Alejandro Pón, al que alguno de vosotros ya conoceréis en alguna de sus colaboraciones anteriores que habréis tenido con él y con las de sistemas. Y para quien no le conozcais, Alejandro es nuestro experto, nuestro experto consultor en Oracle Fusion Middleware. Fue el primer horario EIS español. Tiene más de 10 años de experiencia en Oracle ADF y Welloshi, en las versiones 10G, 11G y 12G. Y si pudiéramos destacar algo de Alejandro, es que una de sus especialidades es la formación y el acompañamiento de equipos de desarrollo y arquitectura. Sobre todo en aquellos equipos cuya base tecnológica es Forms y Récords y la adaptación a tecnologías como ADF es realmente compleja. Una vez realizada esta breve introducción, no me queda más que dar paso a Alejandro Pón. Alejandro, cuando quieras. Hola, buenas. Vamos a empezar un poquito explicando cuáles han sido los inicios o las causas que nos han llevado a la creación de esta herramienta de ASM. Bueno, durante todos estos años, en mis visitas a clientes y equipos de desarrollo, una de las cosas que uno observa es la falta de herramientas para medir la calidad de un proyecto, en este caso en ADF, o sea, herramientas especializadas en ADF. Desgraciadamente, muchas veces, es el propio usuario o el propio negocio quien detecta a lo mejor ciertas malas prácticas o cierta falta de calidad. Sí que es verdad que hay equipos de desarrollo que cuentan con buenas herramientas de profiling, pero muchas veces tienen demasiada información que se convierte en una información difícil de interpretar y que además, a la hora de tomar ciertas acciones, necesitas un conocimiento elevado del framework, de cómo está hecha la aplicación. Por otro lado, también hay equipos que tienen también herramientas, como puede ser el Drive Manager, de Oracle, que nos da una información muy valiosa de cómo está nuestro aplicativo, pero que muchas veces no todos los equipos tienen esa herramientas tienen esa herramienta o algunos si la tienen, al ser una herramienta o un módulo que se instala sobre WebLogic, a veces queda un poco del lado en el tejado de sistemas y no todos los equipos técnicos de desarrollo tienen acceso a dicha herramienta. ADF Smart Monitor lo definiríamos como una herramienta de monitorización y auditoría de aplicaciones ADF. Es importante recalcarlo en la auditoría, ya que no solo va a monitorizar el día a día de nuestras aplicaciones traceando aquello que sucede, sino que además tiene toda una sección que veremos más adelante para poder auditar la calidad a nivel de código y de buenas prácticas de nuestro proyecto en sí. Digamos que las cinco principales características, o sea, si tuviéramos que definir cinco guanales de la herramienta, es que por un lado, o en primer lugar, va a ayudar a los equipos de desarrollo a conocer y controlar el estado de nuestro proyecto, que la instalación es sencilla y no requiere un licenciamiento extra, eso lo veremos en la slide de configuración y la matriz de certificación del producto, que podemos hacer de ASM nuestro propio producto o hacerlo lo propio creando reglas a medida para los que basar la auditoría de los proyectos. Como cuarto punto diríamos que la aplicación cuenta con toda una serie de resultados gráficos y de reportes que llevan al quinto punto, que es que hemos intentado en todo momento que la herramienta sea fácil de usar y que requiere una formación mínima, es decir, que sea productiva desde el primer momento en los equipos. El objetivo de la herramienta, o los objetivos de la herramienta, por un lado, sería conocimiento y control, es decir, poder saber de una manera rápida y fácil cuál es el estado actual de nuestro proyecto en un determinado instante, ¿no? Poder adelantarse a posibles fallos en producción, ya sea por ganar los dimensionamientos, cuáles pesadas, más ligación al desarrollo, incumplimiento de esas reglas que ya pueden ser estándares o propias. Como tercer punto, que la información sea fácilmente interpretable, es decir, vamos a intentar ofrecer una información que al final sea realmente de ayuda a los equipos de desarrollo y que no necesariamente tengan por qué tener un conocimiento muy avanzado de ADF. Evitar el spam, con esto nos referimos a intentar solo ofrecer aquella información que realmente creemos que es útil para el equipo de desarrollo. Bueno, no se trata de estar traseando y monitorizando absolutamente todo lo que pasa en nuestra organización, sino aquello que realmente nos va a aportar valor. Y por último, y quizás el más importante, disponer de un histórico, donde vamos a poder ver gráficamente el progreso del proyecto y sobre todo ver la tendencia de lo mismo, ya que muchas veces es casi más importante la tendencia que está llevando un proyecto que no la foto o la instantánea actual del proyecto a día de hoy. Que a día de hoy podemos tener el proyecto pues con una serie de issues y con una calidad X que puede ser derivada de que se nos saque un nodo del clúster o, bueno, por razones varias, ¿no? Pero el tema es que ese momento que estamos trabajando malo es un momento que a lo mejor conocemos y que viene derivado por un tema que lo subsanaremos mañana. Pero la tendencia sí que nos está dando hacia dónde vamos. Si la tendencia de nuestro proyecto es que estamos yendo mal, pues ahí sí que ya empezamos a tener un problema. Ya no se trata de esa instantánea a día de hoy, sino que ya tienes una visión un poquito más amplia de cómo han ido las cosas, cómo se están yendo y si no se pone remedio, cómo se mirar, ¿no? Entonces, antes de seguir con las slides y explicando un poquito sobre papel, si os parece, vamos a hacer una demo donde os voy a enseñar la herramienta en vivo para que tengamos todos un poquito más claro de qué hablamos. Vamos a salir un momento del PowerPoint. Y nos vamos a ir a la herramienta. Aquí, en este caso, ahora lo que estamos viendo es una aplicación de prueba que hemos escogido para monitorizar. En este caso, una herramienta de una herramienta de Oracle, que es la mitad de F, donde, bueno, se trata de una pequeña aplicación de gestión de clientes y sus productos. Bueno, donde ver un poquito las bondades y las cositas que se pueden hacer en la de F. Vale, esta aplicación, ahora mismo, ASN está conectada a esta aplicación para monitorizar todo lo que está haciendo. Bueno, pues, trabajaríamos aquí de manera normal, haríamos las cosas que tuvieramos que hacer. Estaríamos navegando en las diferentes secciones. Y, por otro lado, tendríamos la herramienta SM. Bueno, la herramienta SM consta, o sea, cuenta con un login, ¿no?, con una parte de seguridad. Se puede implantar sin login. Eso ya depende un poquito de las decisiones democráticas del equipo de desarrollo. Habrá equipos de desarrollo que sí que quieran que sea accesible para todo el mundo y a lo mejor hay equipos que quieren que esta aplicación o la información está, pues, solo esté para los arquitectos o los líderes de equipo, etcétera. Vale, bueno. Vamos a entrar. Y lo primero que vamos a ver es el dashboard, ¿vale?, va a ser la pantalla principal de todo aquello que creemos más relevante que tenemos que informar. La aplicación la podríamos dividir en cuatro puntos, ¿vale? Por un lado sería el dashboard y pantalla principal, que ahora lo iremos viendo paso a paso, toda una sección de métricas referentes a ciclos de vida, operaciones de NN, business components, task flows, etcétera. Una sección de preferencias y, por último, una sección de auditoría del proyecto. Bueno, lo primero que vemos es, por un lado, nos va a decir cuál es la aplicación que estamos monitorizando. Nos encontramos con dos viales. Uno nos está diciendo que el tiempo de todas las queries que se han lanzado, cuál es el máximo, cuál sería el mínimo y el tiempo medio. Y la misma información la podemos tener para los AMs que se han creado. El tiempo máximo de la AMs, tiempo mínimo y el tiempo medio de creación. Si seguimos bajando, vamos a ver una gráfica de queries, donde vemos todas las queries que se han lanzado en la aplicación. y si nos posicionamos en cada uno de los puntos, vemos cuál es el biojet o el objeto que ha lanzado esa query y su tiempo. Además, vemos una línea de punto roja, que es lo que denominamos un umbral, que luego veremos cómo se define en la sección de preferencias. Es el umbral que nosotros hemos definido como, digamos, aceptable o no aceptable en tiempos. Si clicamos en cada uno de los objetos, lo que vamos a ver es, por un lado, la selec que ha provocado ese dato, cuál es el objeto y dónde se encuentra, y tenemos la misma gráfica, pero para aquí ya estamos filtrando por solo este bionder. De tal manera que podemos comenzar a analizar la tendencia. Es decir, ya podemos ver si la tendencia realmente es, pues que en función, en este caso es una log, y en función de lo que se busca o no se busca, tiene un comportamiento u otro, las bans, en el caso de que tuviera, y cuál es el usuario que ha lanzado esta query. Tendríamos otros UBOs, que veremos que tienen otras tendencias, bastante distintas. Si seguimos un poquito más para abajo, ¿qué tenemos? Tenemos, cuáles son las que, durante el día de hoy, siempre el dashboard es día actual, cuáles son las queries que más tardaban, las 10 peores queries. ¿Vale? Con su tiempo, su sebe, el objeto que ha lanzado esta query, y el application module donde se encuentra. Seguimos bajando, tenemos una gráfica similar, pero relacionada con los tiempos de creación de la M. también con el umbral que nosotros hemos definido como aceptable, vemos que la primera creación de todas ha superado su umbral, pero luego las diferentes creaciones que hay son prácticamente despreciables, ¿no? o muy buenas. Y el tiempo de conexión a base de datos, donde también vemos cuáles son las conexiones que vamos haciendo a base de datos a través de los AMs, cuál es el tiempo que se trae. Una vez tenemos el dashboard, nos vamos a ir a la sección de métricas, donde vamos a ver métricas relacionadas con BIOLES, APModules, Database, ¿vale? Las hemos ido agrupando en diferentes secciones, y aquí ya vamos a tener, para cada una de estas secciones, gráficas, que no tienen por qué estar en el dashboard. como el count interno de ciertos UBOs, el fetch, el man size, la creación de rowsets, etc. Y en cada una de estas gráficas, ya no es a día de hoy, sino que podemos tener un histórico de a un mes vista. Lo mismo tendríamos para applications modules y database. ¿Qué más tenemos? Podemos ver las operaciones de ML que se han creado en cada uno de los applications modules que tenemos. También siempre, intentándose que siempre, la misma similitud para, por temas de usabilidad y de mínima formación de usuario, siempre teniendo lo mismo, ¿no? Pues nuestro combo con los históricos. Si seguimos, tenemos el ciclo de vida de tanto de ADF como de JSF. Y aquí podemos ver de las peticiones que hemos ido haciendo, cuáles, que en qué tiempos o en qué fases, perdón, hemos ido consumiendo los tiempos. Aquí vemos los porcentajes de todas las fases de JSF, del ciclo de vida y las fases dentro del ciclo de vida de ADF, en qué fase se nos ha ido más tiempo. Más para abajo veremos todas las recuestas, las peticiones que hemos ido haciendo durante el día de hoy, las tres últimas y el tiempo en cada una de ellas. De tal manera que podemos decir que en esta request se nos han ido estos 2.200 milisegundos de los que prácticamente la mitad se nos van preparando. Si queremos analizar la última de las últimas requests, también lo podemos ver en formato de eso. Esta sería la última de todas. si seguimos en la sección de métricas, ya vamos a una sección que está más enfocada a la parte interna, donde vemos tiempos de invocación de los taskflows, cuáles son las regiones que más tarda, tiempos medios de invocación de los bins y toda una serie de información relacionada con la máquina virtual. Cuál es la memoria máxima que tiene mi máquina virtual, la mínima y la que estoy usando. Y toda una serie también de información relacionada con la máquina virtual a nivel de estrés bloqueados, etc. Por último tenemos una de también de los tiempos de creación de la M y de las instancias conectadas. Todas las gráficas también, aparte de tener un histórico, pueden, en caso de estar en un entorno de alta disponibilidad, se podría filtrar por nodos para solo estar visualizando los datos de un determinado nodo de nuestro cluster. Si vamos a las preferencias y seguimos un poquito en orden, aquí es donde configuramos toda nuestra aplicación. Por un lado tenemos una configuración a nivel de dashboard, hemos visto que teníamos como tres secciones, todo el tema de execute query, de creación de AEMS y de conexión con base de datos, en el gas de que creamos, que alguna no la queremos tener como principal, porque no nos aporta demasiado o porque preferimos tener otras, aquí iremos configurando nuestra dashboard a medida. Por otro lado, tenemos toda una serie de umbrales. En estos umbrales, lo que vamos a definir son los rangos que nosotros creemos como aceptables, ya sea por que se veas que nos ha marcado el cliente o porque nosotros creamos oportuno, porque lo habíamos decidido a ser los híbridos de desarrollo. Digamos que son aquellos timbos que nosotros consideramos aceptables. Estos umbrales también nos van a servir para monitorizar el comportamiento global de la herramienta, porque la herramienta desde aquí la vamos a poder habilitar solo a nivel de umbrales o en general. Si la habilitamos a nivel de umbrales, lo que le vamos a decir a SM es monitorízame solo aquello que supere mis umbrales. Digamos que de alguna manera le estamos diciendo que aquello que está por debajo del umbral como yo considero que está bien, pues no quiero verlo, no quiero monitorizarlo ni ver gráficas, porque ya considero que está bien, entonces otra manera es desactivar los umbrales, entonces bueno, hoy, durante el día de hoy quiero que no monitorices absolutamente todo lo que esté por encima y lo que esté por debajo del umbral. Por otro lado, podemos desactivar de manera remota la herramienta y una alteración que se basa en activitar un sistema de alerta de envíos de names y red de si seguimos bajando a nivel de configuración vemos que tenemos una tabla de aplicaciones esto es porque una de las características que tiene SM es que con una sola instancia podemos monitorizar n aplicaciones ADF y desde la propia herramienta indicar cuál es la que está activa para ver los datos de una u otra y luego ya tenemos todo un tema de configuración de correos y configuración de subversión o de repositorio en general para todo el tema de auditoría que luego veremos ¿vale? Entonces si nos vamos aquí seguimos en la sección de auditoría aquí vemos los diferentes perfiles que puedes crear con tu reglas o gota audio y esos perfiles de reglas que creas que ya pueden ser estándares como propios aquí es donde comentábamos de que ASM no solo monitoriza sino también hace auditoría y que lo podemos hacer nuestro porque podemos crear nuestras propias reglas luego elegiríamos una de esas reglas y lanzaríamos la auditoría del proyecto ahora no lo vamos a hacer por tema de tiempo pero esto lo que haría es realizar nuestro código fuente en función de las reglas que hemos definido y nos abriría un report de este estilo donde para cada fichero que ha fichero clasejada que ha analizado nos indicaría todo aquello que ha encontrado con un pequeño mensaje y unos rasgos de criticidad o severidad en base a esa a esa severidad porque no es lo mismo un error que un warning o que una advertencia se hace un cálculo ¿no? que luego y es en base a ese cálculo el que nos va a indicar es una cosa que hemos pasado por alto en el dashboard al verlo es en el que nos va a indicar el estado del proyecto esta de aquí nos está diciendo a nivel de código de calidad cómo está nuestro proyecto nos hemos basado en cuatro iconos meteorológicos que son muy originales es el estado soleado un estado nublado un estado de lluvia y ya un estado de tormenta si volvemos ahora otra vez a la gestión del proyecto aparte un poquito más para abajo donde teníamos las gráficas vemos que podemos analizar lo que comentábamos al principio podemos ver cuál es la tendencia del proyecto ¿vale? cada día hoy por ejemplo tenemos este se ha hecho una auditoría a las 9 de la mañana y se ha quedado así en 80-20 pero aquí si yo ya veo la tendencia de una semana puedo ver claramente cuál es la tendencia del proyecto ahora mismo yo veo que el equipo de desarrollo está sobre todo haciendo mucho énfasis en los errores y de momento los warnings no digamos que no pican tanto y siguen como estaban repito estas secciones de teoría son muy importantes sobre todo porque podemos aplicar el código con diferentes conjuntos de reglas y reglas que pueden ser nuestras ya pueden ser reglas de complejidad del código y muy complejas o pueden ser reglas quizás más normales como puede ser una regla de nomenclatura de oye yo quiero que todas mis reglas que todas mis clases comiencen con este prefijo o quiero que todas mis clases en un determinado para aquí extiendan de esta otra o incluso reglas de maquetación oye pues mira yo tal como lo hemos decidido quiero que toda tabla esté dentro de un panel collection como lo he decidido así no quiero que se me pase ninguno y tampoco puedo depender de la bondad del equipo porque a alguien se le puede pasar pues tengo toda una serie de reglas que me valeran este tipo de cosas por lo tanto si voy lanzando esos reports de manera diaria podré ver rápidamente si alguien se ha saltado esa regla bueno en función de los umbrales que hemos definido y y de estos reportes tenemos una última sección que es de alertas donde nos está diciendo oye durante este último mes hay 11 objetos que sobrepasan tus umbrales es decir están por encima de lo que tú has dicho o has considerado que sería óptimo pues tenemos la creación de una M que en un determinado momento ha superado el sombral face size de determinados bionjes etcétera podemos aquí buscar por los de esos objetos ni por las diferentes reglas desde esta página se nos va a lanzar un se nos va a lanzar un reporte donde nos va a decir cuál ha sido la última ejecución que se hizo y el estado de la última ejecución y luego el reporte de esas de ese último mes con todos los objetos que han pasado que han pasado nuestros umbrales bueno si volvemos al dashboard otra de las cosas que que también podemos observar en todas las pantallas es una pequeña sección de ayuda donde se nos abre un PDF donde se nos explica las diferentes gráficas y se nos da una serie de pautas o pequeñas acciones a seguir en función de lo que obtengamos si la creación de la M se nos dispara en exceso habría que ver la cantidad de biox que tenemos y quizás usar la opción de deis y lo ade los que conocemos ADF bueno no solo ADF cualquier lengua de desarrollo yo creo que todos somos conscientes de que reglas de oro no hay porque cada desarrollo y cada cliente y cada negocio tiene sus propias casuísticas y por lo tanto sus propias configuraciones y no lo que le va bien a uno le puede ir bien al otro pero si que intentamos desde aquí dar unas pequeñas pautas para ayudar al equipo y por lo menos saber por donde pueden ir los tíos y bueno luego ya a nivel de dashboard tenemos alguna alguna función más como podría ser un pequeño un pequeño canal de comunicación para comunicar improvements para comunicar issues dentro de la propia herramienta bueno pues esta sería más o menos la una presentación rápida del producto a día de hoy vamos volvemos otra vez a a lo que es el PTT entonces con lo que hemos visto ahora digamos que las funcionalidades que nos ofrece la herramienta son por un lado una configuración de un gasbo a medida todo un tema de gráficas con controles de tiempo o umbrales personales toda la sección de auditoría es decir no solo voy a monitorizar lo que está pasando sino que puedo saber cuál es el estado de la violación a nivel de calidad una serie de repos diarios que es multi aplicación con una sola instancia voy a poder monitorizar todos mis aplicativos ADF tiene todo el tema de soporte de servidores en clúster y trazabilidad del usuario poder saber cuando sucede algo en qué momento ha sucedido en qué no ha sucedido quién lo ha hecho y lógicamente cuál es cuál es su objeto bueno y bueno por último lo de la configuración personalizada que sí que ahí ya tenemos todo el tema de configuración de umbrales monitorizar sobre los umbrales monitorizarlo todo desactivarlo remotamente etcétera bueno qué es lo que mide la herramienta la herramienta digamos que lo podríamos dividir en estos cinco bloques que serían todos los tiempos y temas relacionados con applications modules base de datos y biote temas de máquina virtual otro tercer bloque de task flows management y regiones otro cuarto bloque de tiempos de ciclos de vida de J6 y ADF y por último todo el tema de auditoría de reglas estándar sobre los en esta segunda slide en esta siguiente slide vamos a hablar un poquito de lo que es la matriz de monturas de certificación y la arquitectura del producto en sí el producto se basa básicamente en un war y dos hash que se inyectan y que sacan todas las métricas que creen oportunas y por otro lado está la PDA SM que es la herramienta gráfica que explota esos datos ASM es capaz de monitorizar cualquier aplicativo que esté en ADF 11G y 12C uso un servidor y un esquema de base de datos propio para intentar no en la medida de lo posible pero no influir en la infraestructura que tenga ese cliente y no requiere licenciamiento extra ya que puede correr lo vemos ahora en la matriz de certificación sobre un GlassFish y la base de datos que utiliza es una base de Express Edition con CGR 2 el otro digamos que la otra rama en la que está certificado es ADF213 y WebLogic 213 ASM está hecho en ADF12C en su última versión bueno y ya para finalizar si tuviéramos que mirar las conclusiones ¿no? que sacamos de de ASM pues sería que está en constante evolución que nos está dando una herramienta de explotación gráfica intuitiva intentando solo darnos aquí la información que es útil para el equipo evitando el spam que puedo hacer de ASM gracias a todo el tema de reglas propias una herramienta mía de tal manera que la implantación que tenga otro cliente no tenga mucho que ver con la que yo tengo y lo más importante que va a ser una herramienta que nos va a ayudar a detectar rápidamente aquellas malas prácticas o aquella carencia de desarrollo o aquel problema de calidad para sobre todo anticiparnos a futuros problemas en entornos productivos bueno como hemos dicho ahora en las conclusiones la herramienta está en constante evolución por lo tanto a nivel de roadmap pues adelantamos una de las de las cositas en las que estamos trabajando y o de las que tenemos ideas y bueno sería por un lado un analizador de los inteligentes la integración con Selenium la integración con Atlassian de Gira y todo un tema de nuevas gráficas nuevas ayudas ¿vale? la idea sobre todo que tenemos de de ASM no es llegar a cubrir todo sino que para eso que hay varias herramientas y que hacen su función y que son muy buenas pero que ASM sea el punto de encuentro donde tú monitorizar y saber el estado de tu aplicación y pues desde allí tener integración de auditoría y de y de otros servicios y por lo tanto ese sea como tu dashboard o tu control de mando bueno pues hasta aquí hasta aquí llega mi presentación y ahora os paso a mi compañero Jordi que os comentará todo un tema de licenciamiento y de productor bueno muchas gracias Alejandro espero que la demo os haya gustado y hayáis visto toda la utilidad que nosotros creíamos que tiene como alguno de vosotros o prácticamente todos habrán surgido dudas sobre el modelo de licenciamiento de este producto vamos a exponerlo aquí vamos a resumirlo brevemente el modelo de licenciamiento se basa en una primera instalación del producto con dos meses de garantía que abarcan todos los posibles bugs que pueda tener este producto en su instalación a esto hay que sumarle una bolsa de horas de 80 horas que incluye todo lo que es la instalación formación y una primera consultoría sobre las aplicaciones que quiera monitorizar el cliente y bueno se hace un informe de los primeros resultados obtenidos y otro informe sobre mejoras propuestas o cosas a cambiar o recomendaciones después está el mantenimiento anual que entraría en vigor una vez finalizados los dos meses de garantía que cubre la resolución de bugs evolutivos según nuestro roadmap de producto y después existe un mantenimiento anual ampliado que cubre los evolutivos solicitados por el propio cliente esta contratación de una bolsa de 240 horas que se consume durante el año de mantenimiento es opcional es una ampliación que puede optar el cliente en la fase de mantenimiento bueno para finalizar os mostramos aquí os dejamos un resumen de los servicios que ofrecemos en este sistema relativos a ADF y MAC como podréis observar ofrecemos servicios que van desde la consultoría experta hasta oficinas técnicas tanto on site como en remoto en ambas tecnologías o en ADF o en Mobile Application Redwall con esto sin más acabamos ya la parte técnica del webinar y doy la palabra a Ana para continuar con el proceso de preguntas muy bien pues muchas gracias Jordi y muchas gracias Alejandro una demo estupenda como comentabas Jordi vamos a pasar ahora al turno de preguntas las hemos ido recopilando a lo largo del webinar a través del canal online y bueno pues vamos a intentar agruparlas por por temas si os parece vamos a empezar por las preguntas de orden más técnico y dejaremos para el final las preguntas que las hay y hay muchas sobre la parte de comercialización del producto empiezo con la con la primera pregunta aquí tenemos una que nos dice ¿cómo penaliza ADF Smart Monitor el rendimiento de la aplicación? bueno eso es un tema que tratamos con muchísimo cuidado y siempre intentamos lo que comentábamos de la información relevante es decir no no se trata de capturar absolutamente todo lo que pasa sino de aportar valor y solo analizar aquello que consideramos que es relevante de todas maneras nuestra visión de la herramienta siempre es más preventiva es decir se trata de intentar llegar a producción con un producto con un producto de calidad por lo tanto siempre se trata de monitorizar antes de llegar a producción muy bien ¿tenéis algo más que añadir sobre esta pregunta Jordi? no en principio no bien la siguiente nos comentan aquí nos preguntan ¿se puede integrar ADF Smart Monitor en un ciclo de integración continua? sí realmente a ver realmente esa es la idea y ese es el objetivo o digamos como debería de ser lo que pasa que con con los años y yendo a a diferentes equipos desgraciadamente a día de hoy aún te encuentras sitios donde un circuito de integración continua no existe y plantearlo pues parece una tarea costosa y y es un cambio de mentalidad en algunos equipos bastante importante entonces lo que no queríamos era sobre todo tener una sección que considerábamos muy importante que era toda la parte de auditoría porque es donde realmente puedes hacer tuya la herramienta que de un circuito de integración continua entonces el objetivo es ese y por lo tanto toda esa sección de auditoría que hemos visto en la demo se automatizaría y se haría en función del circuito de integración continua pero tenemos digamos ese plan B para que en el caso de que digas oye es que no tengo un circuito de integración continua me lo quiero poner me gusta pero o estoy poniéndomelo pero hasta dentro de un año no lo voy a tener operativo claro que te quedas en esa parte de la herramienta hasta que no tengas todo el circuito de integración continua completo no queríamos eso entonces lo que es de ahí que la propia herramienta puede lanzar los reports digamos bajo demanda de manera de manera manual para no depender de ese circuito de integración continua porque efectivamente el objetivo o el plan A en una implantación sería oye vamos a integrar de acuerdo la siguiente también de tipo técnico nos dice hola que hay que hacer para integrarlo con una aplicación existente hay que modificar código bueno también tenemos como dos clases para el 90% de la aplicación no se tiene que tocar código y para un 10% o quizás menos son dos o tres gráficas que si se quiere no se tiene que modificar el código sino que simplemente se tiene que hacer un extends de de una de las de unas clases base si en el caso de que hiciera una implantación y no se quisiera pues se puede hacer una implantación quitando esa característica y no y por lo tanto no sería necesario nosotros en el equipo de ASM una de las cosas en las que estamos trabajando es también intentar no necesitan ni siquiera ese 10% ahora mismo estamos en un 90% la idea es sacar al mercado una siguiente versión que consiga ser 100% digamos no intrusiva Muy bien creo que queda claro otra más en cuanto a temas de integración de la herramienta he visto que Smart Monitor comenta un asistente integra con SVN y la pregunta es ¿está prevista su integración con JIT? Sí bueno esto está un poquito relacionado con la anterior integración continua Claro lo que se ha visto en la demo es la configuración que tiene ASM con SVN de manera manual de manera bajo demanda repito la idea la idea o el plan el plan lo que debería de ser es que ya formara parte de la integración continua y por lo tanto ahí independientemente de lo que tengas ASM se podrá conectar no hay ningún problema respecto a BIT también se puede Muy bien pues estoy repasando a ver si tenemos alguna otra pregunta para ti Alejandro pero no me parece que vamos a pasar ya a la parte más de tipo comercialización como os comentaba una pregunta bueno pues a un asistente le gustaría saber más en detalle a pesar de que lo hemos comentado en una de las últimas transparencias cuáles son exactamente los costes de licenciamiento inicial y de mantenimiento anual bueno los costes para para este tipo de información lo va se va a gestionar a través de de los comerciales de altes sistemas entonces los el comercial que esta esta información la puede transmitir el comercial que tenga asignado este este cliente y en el caso que sea un nuevo cliente que no tiene un comercial asignado aunque se ponga en contacto directamente con altes sistemas le asignaremos un comercial que le dará respuesta a todos los temas respecto al licenciamiento y costes de esta herramienta sin ningún problema bien de todos modos aquí parece que hay asistentes que tienen o les gustaría evaluar la la herramienta y y bueno pues surge la pregunta de si existe antes de entrar en este tema de precios y demás una posibilidad de utilizar una versión de de evaluación a ver el producto no tiene versiones de evaluación lo que sí que se puede hacer es de la misma manera que se hacen pruebas de concepto para otros proyectos se podría evaluar que uno de nuestros técnicos aterrizase en el cliente e hiciera una demo del producto en las instalaciones del cliente pero con un tiempo muy limitado y siempre con la supervisión de un comercial de Ate Sistemas una vez finalizada esta prueba de concepto que tampoco extenderíamos mucho en el tiempo pues el cliente puede decidir o comprar el producto o desinstalarlo en ese caso el técnico el arquitecto de Ate Sistemas desinstalaría el producto y dejaría el entorno del cliente tal cual estaba inicialmente pero versiones demo totalmente libres de uso para el cliente no hay no hay ni está pensado pero pero si podemos decir que una organización una empresa que esté interesada siempre tendrá un modo de evaluar previamente la herramienta por lo que nos comentas con una un estudio bueno un estudio no es que sea de un estudio pero vamos con una conversación inicial para ver cómo organizarlo bien de todos modos hemos estado hablando de licenciamiento y de mantenimientos anuales es decir la política clásica de comercialización de un software pero aquí hay una pregunta muy interesante que nos dice si Smart ADF Monitor se puede dar como servicio en cloud es decir si se puede comercializar como software as a service en estos momentos es un servicio un producto en premis no no está pensado para su distribución en modo SaaS pero sí que es cierto que en el roadmap aunque no lo tenemos contemplado en el corto prazo sí que está previsto estudiar la opción e implementarla lo que nos retiene mucho en este aspecto es la cantidad de clientes que pueden estar interesados en este tipo de servicios teniendo en cuenta que claro esta herramienta para monitorizar aplicaciones críticas pues probablemente el cliente sea un poco reticente a que determinados datos sean accesibles desde la nube entonces eso es lo que nos hace plantearnos si realmente va a merecer la pena o no todo dependerá de la demanda que tengamos y como he dicho antes no lo tenemos previsto en el corto prazo pero sí que es posible que para el año que viene estemos pensando en meterlo dentro del roadmap y ofrecerlo como SaaS de acuerdo y bueno pues aquí hay una última pregunta me parece que ya no nos quedan más tiene que ver de nuevo con próximas etapas de la herramienta del producto y la pregunta pues mira te la pongo más difícil Jordi ya no solamente se trata de saber si el producto va a estar comercializado en cloud nos están preguntando que cuál es el roadmap previsto para la solución qué nuevas funcionalidades pensamos incorporar en fin dar un pequeño barniz de hacia dónde van a seguir nuestras innovaciones en este en torno a este producto bueno las mejoras que tenemos previstas o la evolución que tenemos prevista del producto pues básicamente son mejoras visuales y de interpretación de la información nuevas gráficas mejorar el aspecto la usabilidad de la propia aplicación y mejorar la conectividad bueno no mejorar sino realizar la conectividad con Atlassian con la parte de Jira para la gestión de proyectos todo el tema de crear un motor de análisis de los logs motor auto que pueda que pueda ser información de los logs de forma automática muy relacionado con eso hacer un capturador de errores y bueno después todo el tema que ha comentado Alejandro con de la integración con el ciclo de vida de integración continua pues muy relacionado con eso la conectividad con Selenium eso sería lo más lo más cercano que tenemos en el tiempo o en lo que serían roadmap de producto Smart Monitor Muy bien pues no hay más preguntas con este buen sabor de boca de este roadmap que nos has un poco ilustrado vamos a cerrar la sesión vuelvo a poner mi cuña publicitaria de todos los webinars en los próximos días subiremos el vídeo de este webinar para que lo podáis consultar en nuestro canal YouTube no dejéis de verlo y comentárselo a otras personas de vuestra organización que por cualquier razón no hayan podido asistir al webinar y puedan estar interesadas para cualquier aclaración adicional que necesitéis sobre ADF Smart Monitor pues estamos a vuestra disposición o a través del correo electrónico marketing arroba atsistemas punto com o en su caso del gerente comercial que tengáis asignado y finalmente pues desearos unas felices vacaciones comentaros que bueno pues vamos a tomar un pequeño descanso con los Whatsapp InTech pero que retomaremos de nuevo con fuerzas a partir de septiembre la realización de nuestros webinars esperando veros pronto pues os doy de nuevo las gracias por vuestra participación adiós y felices vacaciones de nuevo vamos a tomar un pequeño descanso a partir de septiembre Gracias.